... Bueno, yo de verdad que casi te digo que estoy emocionada, llevamos 28 años, la gente sigue respondiendo, tanto el donar objetos como venir a comprar, venir a nos dar la enhorabuena por el aguante, entonces, bueno, contentas. Pues ofrecemos tortetas y después buñuelos, los buñuelos los acabamos de hacer ahora mismo y se hacen que me preguntabas, con huevos, harina, leche y sobres de levadura, no llevan otra cosa, allí todo bien masado, bien masado y ya están. Bueno, yo creo que si vas mirando poco a poco puedes encontrar de todo, desde espejos, cuadros, vajillas, ropas muy dignas y muy bien de precio, ropa tradicional, la vagonesa, bueno, si tenemos libros, juguetes, artículos de cocina, bueno, hay de todo. Y esto nos lo regalan las panaderías, este año me parece que hoy las ha regalado la panadería Trinidad, pero son varias, sí, y muy bien, han salido muy buenas porque la masa estaba muy bien, muy bien. Pues mira, de tortas me parece que había 17 kilos, 17 kilos, y de esto llevamos ya cuatro barreños, cuando el año pasado hacíamos tres y vale, y este año acabamos de hacer otro. Estamos todos los domingos, hoy hemos empezado, estaremos domingos y festivos de 11 a 2 hasta el Puente de la Inmaculada. ¡Gracias!